¡Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Nos vamos a comentar, bueno, no vamos a comentar, vamos a tratar de un breve resumen de lo que viene siendo el capítulo número 10. ¿Y qué esperaba del capítulo número 11? Ya no queda nada, o sea, el siguiente capítulo, este domingo va a ser el penúltimo capítulo y la siguiente semana va a ser el último capítulo de Takai-san. Dios, mira. El siguiente capítulo final, tío. Joder, echa de menos a unos... No va a ser de menos a unos Takai-san y a los problemas que hace a Niskata. Joder, a ver. A ver, no veáis, ¿qué pasó? Dos para los ojos. Dios mío, en este momento fue... ¿Recordáis el meme de Juan Oka aplaudiendo a Maki? Pues así. Y de hecho, lo voy a poner. Claro que sí, creo que... Pero bueno, y esos sí peos, pero es que... Yo quería buscar una cosa y encontré oro. Pero que estoy buscando a Cobra y encontré oro. Perdón. Me ha gustado, me ha gustado. Pero, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dónde está el pato GIF? ¿Dónde está el pato GIF? Por favor. No quiero ver más, que me está gustando. Ah, como sabéis, soy muy fan. Muy fan. Muy fan. Muy fan. De Yuri. Así. Así estaba yo cuando vi esa escena. Así estaba yo cuando vi esa escena. Cuando de repente le quiere echar las gotas en Iskata. Para ganar a Takagi. Le coge la cara. Se va a echar. Y aparece la... Y aparece Yukari. Y en plan de... Igualita a Hanunka. Yo solo digo eso. Igualito. Estaba igual, igual, igual. En fin. Fue muy tierno. Fue él. Takagi la había pensado muy bien en estrategia. Dijo, de hecho, yo le troleo. Y después, que me lo he hecho así en la fuerza. Y Yukari está hablando con la nueva. Esta nueva cosa se llamaba. Pero bueno. Después se reúne con Sanai. Con Nia Chan para decírselo. Pero que, claro. Ella... No. Como que no, eh. Como que no fue posible. Bueno, después. Después, ¿qué fue? He dicho otro desafío. En el que... Se van a esconder y todo. Niskata se esconde primero. Y ahora encontrando Takagi. Al instante. Y después se sienten ellos dos cerca. Por ahí cerca. Por los togrías que hay cerca. Y ya se viene escondido ahí. Hasta que realmente, pues, salen los dos. Y... Y... Se lía. Es un malentendido, dice Niskata. Es un malentendido. No, no. No ha pasado nada. No estoy haciendo nada. No, no, no. Y ya. Vale, si tú es Niskata. Bueno, a ver. Los dos hombres. Porque en este caso. Los dos han sido los que se han sentido avergonzados. Las chicas, pues, no mucho. Luego, busca el tesoro. Bueno, básicamente están buscando un tesoro. Encuentan un papelito después del desafío. Y siguen el mapa y todo. Hasta que llegan a un árbol. Y después se dan cuenta que pone en el papel Kiss. Como beso. Y nada. Parece ser que era un mapa de recorrido. En el que se dieron sus primer besos. Una pareja ahí. Y nada. Y se quedan ahí. Se pueden escuchar música y todo. Y... Increíble. Cuando le meten la auricula a Niskata. Fue lo más gracioso. Que fue en plan de... Mira allí, eh. Pum. Toma. Se lo metió. Y fue en plan de... Guau. Fue muy tierno, en verdad. Hasta casi se coja de la mano y todo. Y yo dije en plan. Joder, ni se lo da un poquito más. Un poquito más. Y se lo coja de la mano. Pefi. ¿Qué esperas del capítulo nueve once? Vaya. Básicamente... Me vendría a cerrar ya el arco del capítulo 70. Imagino... Creo que es 70. Vamos, no más mucho caso. No tengo tiempo que dejar de verlo. El manga de Takari-san. Pero por ahí creo. Creo que es por ahí. Pero bueno, en fin. Imagino que aparecerán... Pues no, no sé. No sé qué puede aparecer. Ahora mismo no se me ocurre. Sigo, sigo... Sigo pesado. Sigo pesado. Con esto. Y ahora lo digo. No te vas a decir. Que más de novas tras se viene sorpresa para el último capítulo. Pero vamos. Madre mía. Calentito se viene. Así que nada. Yo aquí lo dejo Takari-san. Espero que lo estéis disfrutando. Nuestra segunda temporada. Y ojalá. Que por cierto. Verdad. Ahora es que antes de que se me olvide. Están diciendo. Takari-san. Y han reunido el dinero suficiente. La gente. Para grabar. Una temporada de Takari-san. Que sea en realidad virtual. Porque casi normalmente Takari-san suele ser. Mirando desde perspectiva. Desde Niskata. Allí vamos desde la perspectiva de Niskata. Por eso. Y están diciendo. Vamos a ver. Vamos a ponerlo. Que sea una tercera temporada. Casi. O sea. Ya en realidad virtual. Que podamos ver nosotros directamente Takari-san. A nuestro lado. Y eso. Así que nada más. A partir de ahí. Es otra cosa. Que se me olvidan las cosas. Eh. Isoca-friends. Me lo tenía hace dos días. Madre mía. Me lo vi de golpe. La verdad que Isoca-friends. Es casi. Es igual. Que Takari-san. Son un poquito distinto. ¿Qué me diga eso? A ver si. Vale. Hasta la próxima. Más. 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 ¡Suscríbete al canal!